Esto es... DEMENTE 51 cosas que solo pasan en Rusia En las películas estadounidenses, los espías enemigos son rusos. En las películas rusas, los espías enemigos son estadounidenses. En Rusia, a la montaña rusa se le llama montaña americana. Los rusos desconfían de todo lo que es barato. La palabra ganga no existe en ruso, porque para los rusos, los artículos o servicios de buena calidad no pueden ser baratos. Casi todos los rusos tienen una dacha, la cual es una casa de campo que ocupan en vacaciones. En Rusia, hay una gran cantidad de policías en las calles, y eso siempre impresiona a los turistas. Los rusos no tiran basura en las calles. Los rusos son muy acumuladores, sobre todo de trastes de cocina, ya que tienen vajillas para cada ocasión. El insoportable frío ruso es un mito. A pesar de que la tercera parte del país está por encima del círculo polar ártico, todas las grandes ciudades se encuentran en climas templados. Según los rusos, los turistas están convencidos de que pueden ver osos deambulando por las calles de las ciudades de Rusia. Por eso venden playeras que dicen, he estado en Moscú y no he visto osos. Durante las visitas al dentista en Rusia, el médico siempre pregunta, ¿qué le duele? Y es que la mayoría de rusos solo van al dentista cuando sienten dolor. A los rusos les fascina el azúcar. A todas sus bebidas les ponen muchísimas cucharadas. Los rusos abusan de los emoticones cuando chatean. En lo particular para ellos, es muy relevante la cantidad de paréntesis. Para muchos, entre más paréntesis, el mensaje es más importante. Para muchos, el metro de Moscú es el mejor del mundo. Los trenes pasan con una frecuencia de un minuto y medio durante las horas punta. Y el billete cuesta menos de un dólar. Cuando los rusos celebran algo, por ejemplo un cumpleaños, los rusos siempre hacen una fiesta. Y llevan dulces, chocolates, tartas y a veces hasta botellas de vino. Y por lo general no esperan un regalo. Ya que para ellos, celebrar significa dar, no recibir. La pesca o la estufa es muy importante. Esto desde el pasado. Y es que en ciertas zonas, cuando la temperatura era de 30 grados bajo cero. La estufa era lo único que permitía que la gente no muriera de frío. Para celebrar el año nuevo en Rusia, hay que prepararse. Y llegar a la fiesta a las 11.30 de la noche. Y pasarse la noche tomando champán y coñac. Y comiendo platos con hombres como arenque con abrigo. A las 6 de la mañana, los dueños de la casa acuestan a los invitados. Y cuando todo el mundo se levanta, la fiesta sigue 3 días más. A los rusos, les encanta colgar alfombras en las paredes. En Rusia, resulta peligroso sonreír a personas desconocidas en la calle. La sonrisa desconocida se considera falsa y molesta. Y es que una cara seca, seria y sombría, provoca más confianza. Porque revela los apuros cotidianos que sufren todas las personas. La sopa de remulacha, llamada borsh. Los ravioles rellenos de patata roquezón, llamados bariniquí. Y los rollos de repollo rellenos, llamados golupsi. Son platos que muchos conocen y piensan que son rusos. Pero no, son ucranianos. Los rusos no mandan a sus padres un asilo de ancianos. Ni echan de casa a los hijos cuando se hacen mayores. Todos los miembros de la familia viven juntos. Después de Japón, Rusia es probablemente el país donde el sushi es más popular. Y este plato forma ya parte de la cocina nacional rusa. En Rusia, no es peligroso pasear por las calles. Y la idea generalizada de que es un país inseguro, simplemente es un mito. Los rusos no usan persianas. Y las cortinas, al no ser suficientemente gruesas, no bloquean la luz del sol. Los rusos son muy hospitalarios. Y les encanta recibir visitas en su casa. Para los invitados, siempre hay una tazete y un plato de dulces. El subodnik. Es una tradición rusa donde una vez al año los rusos hacen algo por su ciudad. Sin recibir ningún pago. Por ejemplo, barren las calles. En Rusia, se encuentra el lugar habitado más frío del mundo. La aldea de Umyakon. En invierno, la temperatura cae hasta menos 70 grados centígrados. En el festival Grelka, la gente desciende de la nieve en tablas y esquíes. Lo extraño es que llevan solo trajes de baño o bikinis. El Tetris fue inventado por un ruso en 1984. Cuando los rusos hablan de sus cuestiones personales, les gusta hacerlo en la cocina. Y pueden hacerlo hasta ya muy tarde. A los rusos no les gusta hablar de su trabajo. La bebida más popular en Rusia no es el vodka, sino el té. El Hermitage de San Petersburgo. Es uno de los más grandes e importantes museos del mundo. Y está cuidado por decenas de gatos. Para que los ratones no lastimen las obras de arte. El astronauta ruso, Kwedani Padalka. Es el hombre que más tiempo ha estado en el espacio. Con 878 días, 11 horas, 29 minutos y 24 segundos. Y por eso, este hombre es un héroe en Rusia. Los rusos tratan bien a los turistas. En Rusia, está prohibido estar ebrio en las calles. La plaza roja en Moscú realmente es la palaza hermosa. Y es que en ruso se ocupa la misma palabra para rojo y para hermoso. En las ciudades no turísticas, pocas personas hablan otro idioma que no sea ruso o alguna lengua autóctona de su pueblo. Muchos rusos odian el frío. Por eso en invierno se van de vacaciones a lugares calientes. Como por ejemplo, a Cuba. Tanto las calles como las casas están preparadas para el invierno. Tienen sistemas de calefacción, dobles puertas y ventanas. Y formas para que el agua de las tuberías no se congele. En Rusia, como en todo el mundo, existen McDonald's, Burger King's y Subway's. Lo curioso es que el nombre de cada una de estas empresas está en cirílico. Los rusos son muy nacionalistas. Aman a su patria rusa y se emocionan hablando de sus conquistas y proezas. El fanatismo ruso no solo se vive con el corazón, sino que se lleva en la ropa. Los domingos, casi todos se visten con ropa deportiva con colores nacionalistas. La famosa ensalada rusa que lleva papas hervidas, zanahorias, arvejas y mayonesa, en Rusia la conocen como ensalada francesa. Las rusas son muy coquetas. Y es que las rusas en su mayoría son altas y rubias. Ocupan mucho maquillaje, zapatillas y ropa entallada. Pero la coquetería no solo es al andar, sino que no hay foto que se saquen sin arreglarse el pelo y posar como si fuera para una revista. La gente rusa sonríe solamente cuando ve o saluda a una persona conocida. O está coqueteando o realmente le divierte algo o está muy alegre. Si tienes amigos rusos, probablemente te harán alguno o muchos regalos, que hay que aceptar para no ofenderlos. Si te invitan a una casa rusa, es de buena educación llevar algún regalo. Lo más común y normal es un ramo de flores para la dueña, esto cuando es primera visita. Para cualquier otra ocasión, se puede llevar una tarta, una caja de bombones de chocolate, pasteles y otras cosas dulces. Entrando en una casa o un apartamento en Rusia, la gente se quita los zapatos y se pone unas pantuflas para estar cómodos por la casa y no meter la suciedad. Los rusos siempre regalan flores con números impar, por ejemplo, una flor, tres flores, cinco flores, etc. Porque se considera que los números pares se regalan solo para un funeral o para los muertos. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y los hombres rusos le regalan flores y otros obsequios a todas las mujeres que le rodean. Importante, ese no es el Día de la Mujer Trabajadora, sino es el Día de las Mujeres. Simplemente así. Un poco antes, el 23 de febrero, se celebra el Día del Defensor de la Patria, cuando las mujeres felicitan y hacen regalos a los hombres. Y como dato extra, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es el hombre más poderoso del mundo. Y aunque en México nos da mucha gracia su apellido, en ruso Putin significa el hombre que va por el camino. Ahora sí familia, estas son las 51 cosas que solo pasan en Rusia. Estamos pensando en sacar las 51 cosas que no sabías y que son increíbles de Vladimir Putin, ya que muchos nos lo han pedido. Entonces pon en la caja de comentarios si tú crees que debemos de hacer ese video. Esto es... DEMENTE